Con la empresa de Magda que alquila los juguetes, bueno, pues resulta que puedes tener en casa juguetes nuevos todo el año y no hace falta que los compres. Y en este caso tú tienes un niño que le has pedido estos dos juguetes y te lo traen a domicilio, a tu casa. Sí, le he pedido el piano este y una consola para bebés, para la televisión, y te lo traen aquí al domicilio, no te tienes que molestar en nada. Y he visto que le has dado tú un par de ositos de peluche. Sí, porque, bueno, como mi hijo ya no juega con ellos y puede haber otros niños que los necesiten. No acumulamos porque como los alquilas, bueno, una temporada, pues luego se los llevan y alquilas otros. Magda, ese osito que te ha dado Marta forma parte de una campaña solidaria en la que donáis juguetes, pero aquí te llega un envío con juguetes nuevos. Exactamente. Y en este almacén comienza todo. Exactamente, aquí es donde tenemos todos los juguetes que previamente hemos seleccionado por su gran calidad como juguetes educativos que nos ayudan a que nuestros hijos practiquen y vayan aprendiendo. ¿Y cómo se os ocurrió hacer este tipo de intercambio de alquiler de juguete por Internet? Pues, bueno, yo creo que es algo que se nos ocurre a cualquier madre. Que vemos que nuestros hijos crecen, se nos va llenando la casa de juguetes y que llega un momento que ya no compras más, aunque ellos evidentemente siguen pidiendo porque ellos necesitan una gran variedad de juguetes. Entonces yo pensé que un sistema de alquiler podía ser una solución perfecta, además de económica, ecológica, práctica, porque al ser online no tienes que moverte de casa, los juguetes los llevamos a tu casa, los envíos y la devolución son gratuitos, y además te llevamos las pilas recargables, con lo cual estamos haciendo un gesto ecológico. Intentamos abarcar todas las edades, pero evidentemente la mayor variedad la tenemos hasta 5 años, que es cuando más variedad de juguete necesitan y más a menudo la tenemos que renovar porque ellos crecen muy deprisa. ¿Y si queremos hacer uso de este servicio, qué nos costaría al mes? Pues te puedes llevar 6 juguetes a casa por tan solo 27 euros al mes y además te los cambiamos cada 3 meses. Ahora que vamos de cara a Navidad y que la crisis nos ha afectado a todos, esta puede ser una buena manera de ahorrar, ¿verdad? Por supuesto, además es un regalo totalmente sorprendente, porque muchas veces en estas fichas no sabemos qué regalar, no sabemos con qué juguete acertar, y de esta manera, pues seguro que a alguno de los juguetes les va a encantar. El funcionamiento es tan fácil como meternos en vuestra página web y a golpe de clic seleccionamos los juguetes. Exactamente, con www.picatoi.com, lo primero elegimos el pack que se adapte mejor a nuestras necesidades, la suscripción de 6 juguetes, de 4 o de 2, aquí tenemos el catálogo de juguetes. Y va por selección, por categorías. Sí, tenemos diferentes categorías, aquí tenemos los de imitación, ya sabemos que los pequeños aprenden imitando, los tenemos por edades. Y además estáis con una campaña solidaria precisamente por eso, porque estamos de cara a Navidades. Sí, sí, hemos aprovechado estas Navidades para ayudar un poco a los hogares, que por desgracia están acusando más la crisis, y con la ayuda de nuestros clientes estamos recogiendo esos juguetes que todos tenemos en casa para hacerlos llegar a través de Cruz Roja. Y en Teruel, la Navidad está a punto de llegar al primer lugar que lo va a hacer es a la Plaza del Tórico. Los villancicos y este reparto de chocolate caliente que ven, darán paso en unos minutos al encendido de las tradicionales luces navideñas. Lo vemos enseguida. Y además de Navidad, es temporada de verduras como la escarola. Lo hemos comprobado en el Huerto de Jesús, este hortelano de Montañana con quien nos hemos ido a recoger verdura. Además aprenderemos cómo prepararla. Y también es época de mucho frío. Esta semana la niebla se ha apoderado de Zaragoza y durante los próximos días se prevé que las condiciones meteorológicas sean similares. Por ello les queremos dar hoy unos consejos para que conduzcan minimizando los riesgos. Con el aspecto que tiene hoy la Nacional 232 con esta niebla, Juan Luis parece que da cierto reparo hasta coger el coche. Sí, efectivamente el conducir con niebla es conducir en las peores condiciones climatológicas que se pueden dar. La niebla merma mucho la visibilidad, lo cual es muy obvio, pero también dificulta la adherencia de los neumáticos al firme. Si hay que conducir obligatoriamente, debe hacerse, pero bajo unas condiciones muy especiales de seguridad. ¿Es importante el reglaje, el ángulo de las luces? Sí, efectivamente el ángulo con el que inciden las luces es importante para evitar deslumbramientos de conductores que vengan circulando en sentido contrario, pero también en el caso de la niebla para iluminar hacia el suelo, para iluminar evitando crearnos deslumbramientos a nosotros mismos por el reflejo de la luz. ¿Los podemos arreglar en casa? Las luces no deben ser arregladas en casa, las luces deben ser arregladas en un taller, o si el vehículo ha pasado recientemente la ITV, pues ya tenemos la certeza, porque ahí las verifican de que están bien arregladas. Esta que tenemos aquí sería la luz de xenon. ¿Para qué nos podría servir? Bueno, las luces de xenon se utilizan en el alumbrado de corto alcance y proporcionan una mayor amplitud de visión que las luces halógenas o las convencionales, las que veníamos utilizando hasta hace poco. ¿Con niebla en algún caso se deben dar las luces largas? Con niebla se debe evitar el utilizar las luces largas, porque reflejan la propia neblina y nos crean un deslumbramiento o un apantallamiento visual. ¿Y en qué momento sabemos que tenemos que poner las luces antiniebla? Bueno, las luces antiniebla, tan pronto como apreciamos niebla, incluso aunque no esté muy cerrada, pero también estando pendientes de tan pronto como acabe el banco de niebla, desconectarlas. ¿Conducimos habitualmente en estas condiciones climatológicas a una velocidad adecuada? Mi impresión como conductor en este caso es que no. Cuando la niebla se va espesando y el alcance visual reduciendo, deberíamos reducir la velocidad hasta el punto en el que seamos capaces de detenernos dentro de nuestro alcance visual. Aunque sea a 20 o 30 km por hora. Pues a una velocidad de 90 km por hora, que nos puede parecer normal y de hecho vemos muchos vehículos circulando a esta velocidad o más con niebla, ya solo en un segundo de reacción se recorren 25 metros. Es decir, que si nos encontrásemos con un accidente en la carretera no podríamos evitar terminar nosotros también ahí. Efectivamente. Si nos encontrásemos con un vehículo accidentado obstruyendo el carril, colisionaríamos contra él inevitablemente a partir de velocidades muy bajas incluso de circulación. Bueno, un día como hoy desde luego deberíamos llevar las luces conectadas todo el día, en todo momento. Este coche parece que viene de un banco de niebla, pero todavía lleva las luces antiniebla puestas, ¿es correcto? Bueno, debería haberlas desconectado. Si además nos encontramos con que es de noche y la niebla es muy cerrada. Niebla cerrada y noche, sea para la visibilidad, que tan importante es para la conducción, es la peor combinación posible. Yo creo que la única solución, si no queda más remedio que viajar, es reducir mucho, mucho la velocidad y descansar. Conducir en malas condiciones de visibilidad agota mucho más que conducir de día, porque tenemos que estar mucho más pendientes, más concentrados. Una muy buena ayuda es, aparte de reducir la velocidad, fijarnos en la línea del arcén y mantener esa referencia, especialmente cuando la niebla es muy densa. Juan Luis, qué casualidad que donde más niebla hay en toda España es en la depresión del Ebro. Pues la verdad es que en esta zona estamos acostumbrados a tener niebla en esta época y esperemos que cambie pronto el tiempo. Y hasta que cambie para combatir esa niebla y ese frío, qué mejor que unos villancicos y un vaso de chocolate caliente con el que están repartiendo en esa plaza del Tórico. Bea, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, Alba. Y es que aquí en Teruel, otra cosa no, pero preparados para la Navidad, estamos día 1 de diciembre y mira cómo está esta plaza llena de gente que ha venido a darle la bienvenida a la Navidad. Además de una manera especial, porque claro, fresquito, tú decías con ese frío, fresquito hace, y lo puedo decir yo, y nos viene genial ese chocolate caliente que ha preparado el Centro Comercial Abierto y que están repartiendo por aquí estos chicos para llenar un poco ahora la hora de la merienda y para combatir el frío también. Voy a preguntar por aquí a estas mamás y a estas niñas, dame la mano, dame la mano. Ah, pues la tienes calentita. Es verdad. Yo digo, te va a venir bien para calentarte las manos. Genial, va a venir genial. ¿Y a las niñas les gusta el chocolate o no? A mí sí. ¿Sí? ¿Ya está bien? Sí. ¿Y cómo te lo vas a comer? ¿De un trago? De un trago. ¿Todo entero? Todo entero. ¿Y con unas lengüetas para mojar o no? Sí. ¿También? Sí. Oye, qué contenta está, ¿eh? ¿Cómo sabe que viene la Navidad? ¿O no? Claro, por eso. Me gusta la Navidad. ¿Te gusta la Navidad? Oye, qué bien, me encanta. ¿Y sabes cantar villancicos? Sí. A ver, así, si te digo, canta un villancico ya. ¿Cuál me encanta? Navidad, Navidad, dulce Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Oye, muy bien, un aplauso te doy para ti. Vamos a dejarle que esta chiquilla se coma ese chocolate. Voy a hablar con Rodolfo. Rodolfo, ¿cuántas raciones de chocolate y lengüetas vais a repartir en el Centro Comercial Abierto esta tarde? 1.500 hemos previsto. Y con la de gente que hay aquí no sé si llegará, ¿eh? Yo creo que igual nos quedamos cortos, pero es muy difícil calcularlo. La verdad se ha hecho buen día. Yo creo que es un día estupendo para celebrar la bienvenida a la Navidad. Y la verdad es que es muy difícil calcularlo, pero yo creo que vamos a estar bien. Realmente decía yo que el Centro Comercial Abierto se echa a la calle en un día como hoy porque es necesario, ¿no? Claro, creemos que es importante este mensaje de bienvenida a la Navidad y animar a la gente a que venga. De hecho, además, se han hecho muchísimas promociones hoy. Hay descuentos, hay pinchopote, hay muchos besos, que además lo contaremos luego. Y creo que, como dices, es muy importante ahora las Navidades echar el resto. Muy bien, además de este reparto de chocolate, Alba, a partir de las 6 de la tarde ha habido villancicos. Los niños de los colegios de Teruel han cantado, han hecho coreografías, se lo han pasado en grande, los papás y los abuelos han podido verlos. Y ahora tenemos una pequeñita muestra aquí a este lado. Vamos a pasar la cola a este lado y nosotros a este otro porque estas chicas son del Conservatorio Profesional de Música, ¿o no? ¡Sí! ¿Ves? Que este año es el primer año que participa en este concurso villancico. ¡Sí! Bueno, ¿nos habéis preparado un villancico, me parece a mí? ¡Sí! ¡Precioso! Ah, precioso, digo que solo saben decir sí estas chicas. ¡No, no, no! Me saben decir precioso. ¡Precioso! Lo que sí que saben es cantar, Alba. ¿Qué os parece si a la de tres dedicamos para toda la gente de Aragón que nos está viendo para que sepa que en Teruel estamos celebrando la Navidad desde ya, desde el día 1 de diciembre. ¿Qué decimos para Aragón? ¿Vale? Venga, pues decid para Aragón y empecéis a cantar, ¿vale? ¡Vale! ¡Una, dos y tres! ¡Para Aragón! ¡Ale! Pues dejamos por unos minutos esos villancicos y esa Plaza del Torico, pero volveremos, Beatriz, cuando se vayan a encender todas las luces y en Navidad, además, todos los rastrillos son la mejor manera de adquirir regalos, ¿verdad Martina? Y además ayudar por una buena causa. Buenas tardes, pues sí, ya este rastrillo solidario nos dan la bienvenida dos grullas hechas de papel dorado porque precisamente la asociación que se ha encargado de este mercadillo se llama así Mil Grullas porque en Japón existe la creencia de que si hacemos mil grullas pequeñitas de papel podemos pedir el deseo que queramos a los dioses. Y muchos deseos quieren pedir para las Navidades, para los niños a los que irá destinado todo lo recaudado en este mercadillo es todo ropa de segunda mano y artículos de segunda mano como este vestido por dos euros, camisas blancas y negras por dos euros, todo recogido de donaciones de gente, vaqueros, tres euros, incluso camisetas y blusas bordadas a mano en Perú por tan solo cinco euros. Es el segundo año que se celebra este mercadillo, llevan ya dos días Beatriz y Regina son las organizadoras y estos dos días todo un éxito, ¿no? Sí, la verdad es que ha ido bastante bien, no nos podemos quejar en absoluto. El año pasado era artesanía y este año cosas usadas, ¿qué podemos comprar aquí? Bueno, pues un poco de todo, desde ropa, libros, juguetes, hasta un chaquetón de astracán que tenemos por aquí, un vestido de fiesta y cosas, la sección de marcianadas que llamo yo, una virgen que se te aparece cuando haces tostadas, un salvamanteles africano, en fin, bolsos a un euro, es un poquito de todo. Y Beatriz, todo va destinado a niños, ¿no? Sí, exactamente, nosotros siempre trabajamos por tema de niños con algún tipo de problemas, bien sean por discapacidades, porque tienen un problema en el tercer mundo, etcétera, etcétera, pero normalmente nos dedicamos al tema de niños. Contarnos un poco cómo surgió vuestro grupo, porque me decías, no somos asociación, somos un colectivo, tampoco tenemos una figura como tal, pero fue algo muy curioso, os conocisteis vosotras personalmente y ¿qué ocurrió? Pues que queríamos, de alguna manera, encauzar ese deseo de ayudar a los demás y materializarlo en algo que sirviera para ayudar. Y la idea fue ir organizando distintos eventos, distintos proyectos para recobrar dinero. Aparte de este rastrillo, tenéis conciertos, música en directo, para llamar un poco la atención de la gente. Maya, tenemos una exhibición de tango, de la Asociación Aires de Tango, y después, a las 8, un concierto de Reuter, que es un grupo de rock zaragozano. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nosotros seguimos conociendo más artículos que están a la venta, por ejemplo, fíjate, vestidos de fiesta, en este caso, para una mujer mayor, tan solo 3 euros, o un banco de abdominales, 5 euros. También hay más vestidos y abrigos, también por solo 5 euros. Un taller de maquillaje con el objetivo de llamar a la gente que venga aquí a ver este rastrillo. Y el taller de maquillaje se intenta un poco dar las primeras pinceladas para un maquillaje del día a día, diario, ¿no? Sí, mira, lo que estamos haciendo, en realidad, es un taller del cuidado de la piel y un maquillaje express, que le llamamos. Entonces, en realidad, lo que hemos hecho ha sido todo el protocolo que diariamente tendríamos que realizar, pues con un desmaquillante, con un serum, con un hidratante, con una prebase, ver qué tipo de maquillaje les va, y luego, pues ya, hacer 4 pinceladas y 4 trucos, que son, en realidad, los que, cuando dices, ¡Uy, qué bonita es esa raya! ¡Uy, qué bonito cómo ha quedado! ¿Sabes? En realidad es un poco coger la cultura y el protocolo diario de lo que deberíamos de hacer. Igual que nos lavamos los dientes, hacer esto. Como ves, no falta de nada en este mercadillo solidario, todo para que vengamos aquí a visitarnos. Adelantaba ya Beatriz, que iba destinado a niños de la India, de África y de América Latina, pero, Noelia, el enlace con esta ONG, dinos a qué objetivos, a qué acciones concretas va a ir destinado el dinero. Bueno, pues este año el dinero va a ir destinado a la zona de Contamana, es una zona que está bañada por el río Ucayali, que normalmente tiene muchas crecidas, pero este año ha habido la mayor crecida desde hace 20, entonces, ha arrasado con casas, cultivos, entonces, va a ir un poco destinado el dinero este año a construir esas viviendas que se llevó el río, que cuesta, pues, bueno, unos 1.500 euros por vivienda, entonces, bueno, a ver cuántas podemos conseguir este año. Muy bien, pues muchísimas gracias, pues, Noelia, miembro de la ONG y también participa con su granito de arena porque le ha comprado este cochecito a su hijo. Hasta mañana está aquí este mercadillo solidario, Alba, y nos dicen que mañana bajarán los precios, por ser el último día. Pues ya lo saben, mañana, día 2 de diciembre, último día para descubrir este mercadillo solidario, que seguro que encuentran algo. Gracias, Martina. Hoy también les llevamos hasta este Museo Pilarista de Zaragoza. Alberga las ofrendas y donaciones a la Virgen del Pilar, muestras de cariño de miles de ustedes. Entre ellas, estas coronas, medallas y joyas regaladas por don Juan Carlos y doña Sofía, los reyes de España. Enseguida vemos esos auténticos tesoros, no se lo pierdan, pero antes saludamos a Javier Gastón, que nos avanza ya las principales noticias de hoy. Hola, Javier. ¿Qué tal, Alba? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos. Hoy en nuestro informativo miraremos de nuevo a Madrid. Allí Mariano Rajoy ha anunciado que adelanta un día su investidura como presidente. Tomará posesión el 21 y al día siguiente dará ya a conocer su gobierno. En una reunión con los presidentes populares de las comunidades autónomas, entre ellos también Luzo Fernández Arrubi, Rajoy ha señalado que creará un grupo de trabajo para eliminar las duplicidades de competencias entre administraciones. También les ha pedido que eliminen los gastos superfluos y cumplan con el objetivo del déficit. Compromiso con el control del déficit, total y absoluto. Es un reto que tenemos el conjunto de los españoles y sobre todo de las instituciones europeas y por tanto las comunidades autónomas, algo que en mi caso ya tenía perfectamente asumido y que ya lo puse de manifiesto en el discurso de investidura. Miraremos a las alturas porque a 2.300 metros de altura, precisamente en la estación de Cerler, las máquinas trabajan a pleno rendimiento. El sábado abrirán parcialmente sus instalaciones con cinco pistas en la zona de Gallinero y siete kilómetros esquiables. A la espera de una nueva nevada de cara al fin de semana, sus 400 cañones tiñen ya de blanco el terreno. Nosotros nos hemos colado entre bambalinas y hemos visto cómo se preparan pistas y cómo los trabajadores ultiman los detalles. Enseguida lo veremos. Y como no estamos muy pendientes de las bolsas a su cierre, ligeras bajadas en las europeas, mientras el IBEX español ha perdido el 0,34% debido a la recogida de beneficios tras la cuantiosa subida de ayer. La prima de riesgo española se sitúa hoy en el nivel más bajo desde hace casi un mes, tras la subasta de deuda de esta mañana, en la que el Tesoro ha vendido todo, 3.750 millones en letras a 3,5 años. Ha pagado el interés más alto desde 1997, más del 5%, pero es menos de los que esperaban los analistas. El Banco Central Europeo, por su parte, ha reclamado hoy un gran pacto fiscal para acabar con la crisis. Bien, de momento es todo desde esta redacción de Aragón Noticias, pero volvemos puntuales a nuestra cita. Será a las 8 y media, como siempre, en esa segunda edición, con la actualidad. Gracias, Javier. Nosotros nos vamos ahora con una cita para este fin de semana. Este sábado, Pidenarium, en Sabiñán y Góenguesca, abre sus puertas con una reducción del 20% en el precio de sus entradas. Se busca así intentar captar turistas y superar la crisis, por la que parece, atraviesa este parque temático de los Pirineos. Este próximo 3 de diciembre, Arturo Pidenarium abre sus puertas. ¿Con qué novedades? Bueno, abrimos puertas a este puente con la novedad principal de la reducción de precio. Hemos decidido hacer más asequible la entrada a Pidenarium y vamos a bajar un 20% en todos los tipos de entrada a nuestra instalación. Nos parecía que esta medida anticrisis puede ser un revulsivo para que la gente vuelva a Pidenarium. El Monasterio de San Pedro del Sires, Arturo, es la última maqueta que se ha colocado. Hay más de 125 aquí. ¿Cuál es el mayor atractivo? Quizá estas maquetas de Pidenarium. Bueno, para nosotros entendemos que Pidenarium es un gran catálogo de la oferta cultural y patrimonial que tiene el Pidenarium aragonés y, en general, todo Aragón. Efectivamente, las maquetas es un atractivo principal, pero yo creo que Pidenarium es un espacio de ocio y de servicios familiar. No en vano, sabes que tenemos una gran instalación de albergue con 200 camas, con mucha actividad, por cierto. Un excelente restaurante. Este año ha habido ya dos o tres bodas. Empezaremos, creo que hay una línea de crecimiento en esa línea. Y luego la Plaza Central, que es de acceso libre. Curiosamente está completamente ocupada. Hay dos tiendas, hay una oficina de información turística del Gobierno de Aragón. Quiero decir que es una zona de multiusos y su aspiración es ser una zona complementaria a la gran oferta que tiene el Pidenarium. En el tema de invierno, evidentemente, un complemento o un argumento distinto para aquellos que quieren ir a esquiar. Gran atractivo, como nos cuentas, Arturo Pidenarium, pero quizá no está atravesando por su mejor momento, ¿no? Bueno, yo creo que todos los productos en sí, como dirían los hombres de marketing, tienen un ciclo de vida. Nosotros estamos en el ciclo de vida de madurez después de seis años y quizá la crisis no nos ha dejado hacer las innovaciones que todo producto de estas características debe tener, ¿no? Pero estamos convencidos que en el transcurso de este año vamos a ofrecer unas innovaciones en el parque para volver a tener los visitantes que aspiramos a tener. ¿Se hablaba de hacer algún tipo de actividad agregada a lo que es estas maquetas? ¿Es posible esa opción? Siempre lo hemos sido. El otro día recordábamos que aquí ha sido inicio y salida de la Vuelta a España. Hemos hecho cientos de actividades, hemos hecho actuaciones, animación y, evidentemente, la singularidad de este espacio es que es capaz de acoger todo tipo de actividades. No en vano, hemos utilizado, bueno, para la propia quebranta hueso, somos una herramienta para cualquier actividad de eventos, ¿no? Y, por supuesto, complementar la oferta con actividades culturales, de exposiciones y demás, es un adjetivo a corto plazo. Dejamos un momento, Arturo, porque hemos visto que se encuentra aquí María, en plena faena, trabajando sobre las maquetas, imagino que dando los últimos detalles, María. Pues sí, estamos retocando un poquito, hemos dado una pasta, una pintura, pues para tapar los rotos que tienen las maquetas. Me imagino que se hace antes de comenzar cada temporada por el tema del tiempo, de las lluvias, que hacen bastante daño en estas maquetas. Sí, claro, sobre todo los cambios de temperatura, el granizo, pues hace más agujeros, entonces, pues nada, les damos una limpieza general para que tenga mejor aspecto. 25.000 visitantes habéis tenido esta temporada, arranca ahora esta nueva campaña, ¿con qué expectativas? Bueno, 25.000 visitantes, efectivamente, más en torno a 15-20.000 per notas en el albergue, ¿eh? Yo creo que es un tema muy importante porque, efectivamente, nos configuramos como un motor de zona y una instalación que da muchos servicios. Y empezamos esta temporada con mucha ilusión. El puente no parece ser el mejor, a nosotros nos interesa siempre que haya tres días seguidos, que no haya, pues que el martes fuera lunes y demás, ¿no? Pero no hay que olvidar que si sale una buena temporada, el puente de Inmaculada y Constitución suele ser, junto con la Semana Santa, la mejor época del año. Enseguida les vamos a contar el problema que tienen estos vecinos en la puebla de Alfindén. Los tordos y las cigüeñas anidan en esta grúa, que está abandonada, y los excrementos les ensucian el patio de sus viviendas. No pueden ni siquiera tender la ropa. Enseguida les escuchamos. Hoy en Teruel, grandes y pequeños se arremolinan en esta plaza del Tórico, en torno al árbol de Navidad. Y es que en unos minutos, nada más y nada menos, van a dar comienzo el encendido de esas luces que dan la bienvenida a la Navidad. No se lo pueden perder, se lo contamos aquí, en unos minutos nada más, en Aragón en Abierto. Pues ya ven el ambiente que hay en esa plaza del Tórico del Teruel, enseguida volveremos hasta allí. Ya ven que la Navidad está a la vuelta de la esquina y en estas fechas, en casi ninguna casa falta la escarola, ¿verdad? Nosotros hoy hemos acompañado a Jesús, un hortelano de Montañana, para aprender más sobre esta verdura. Además, a nuestro compañero Antonio le ha quedado muy claro cómo prepararla. La escarola es una hortaliza de invierno y la hoja la tiene muy rizada. Es igual un poco más amarga el comer que la lechuga, es un producto navideño, como el cardo, por ejemplo, y esto pues para la Navidad se vende mejor. ¿Cuándo se siembra la escarola? Se siembra en los meses de agosto, finales, septiembre y principio de octubre. Y se recolecta para diciembre, la mayoría es cuando mejor se vende la venta, enero y febrero. Tiene un sabor muy característico, ¿verdad? La escarola, es como más amarga. Más amarga, más amarga la lechuga, hay gente que le gusta, sobre todo a los hombres les gusta. Y últimamente se come mucho con granadas, ¿sabes? Yo he oído mucha gente que dice que está muy buena. Algo muy llamativo de la escarola es que por fuera es verde, pero luego el corazón es de color blanco amarillento. Sí, así es. El interior es lo que se come, es lo mejor de la escarola. El interior es lo más tierno y esto es lo mejor de la escarola. Lo verde no vale. Jesús, la escarola se cría así, en color verde, ¿verdad? Pero luego le colocáis estos toldos que son los que hacen que su corazón se vuelva blanco. Sí, así es. Ponemos estos paños que son para que blanquee la escarola. Y en unos 4, 5 o 6 días, según el tiempo, pues se blanquea. ¿Esta niebla de estos últimos días cómo afecta a la escarola? Pues bastante mal, porque le cuesta muchísimo blanquearse, ya que no le deja, no hay sol y para que se ponga blanca requiere el sol. Esta hortaliza es muy delicada, muy delicada. Le afecta el tiempo muchísimo. Si llueve mucho es malo, si hace aire también porque se roza con el paño, si hace mucha calor tampoco es bueno porque no se preta y no se blanquea. Es delicada. Bueno Jesús, todo esto de la escarola está muy bien, pero ¿cómo la podemos cocinar? Hombre, pues esto lo típico es en ensalada, con tomate y unas olivas y eso, como la lechuga, pues igual en ensalada. Pero habrá alguna manera más de prepararla, ¿no? Que yo sepa, no. Eso vete al mercado y pregunta a las mujeres que estén allí, que ellas lo sabrán. Bueno, pues habrá que irse al mercado. A ver señora, ¿cómo preparo esta escarola? Pues yo con ensalada, con aceite, vinagre y ajos, bastantes ajos. ¿Cómo la preparamos? Bien preparada. Bien preparada, pues así, como te digo yo, cortada y bien lavada y tenerla un poco a remojo para que se ponga más tiesa. La escarola, ¿sabes? Está muy buena, pero vamos. Y luego le echa sal, vinagre y aceite y ajos, como te ha dicho esa señora. ¿Y ya está? Nada más. Ya está, nada más, maño. Y está riquísima, ¿eh? ¿No hay otra manera de prepararla? Yo no sé, yo así la preparo. No sé, seré mala cocinera. A ver, alguien que sepa preparar una escarola que no sea en ensalada, por favor. ¿Alguien? ¿Cruda? ¿Cruda como, señora? Ahora ya llegas y te la comes, vale. ¿Así cruda directamente? Claro. ¿Cómo la preparo? Que todo el mundo me dice que con ensalada. Lavarla y lavarla. Poner, aceitearla, vinagre y luego mengrana. ¿Mengrana qué es? Mengrana, la mengrana. La granada. La granada. Ah, granada. Se hacen los granillos y los echas y verás. Pero no saben prepararla de otra manera que no sean ensaladas. Pues hijo mío, yo así. Que no sean ensaladas, bueno, no lo sé, cocita no. Tiene que ser ensalada, por lo menos en mi pueblo. ¿La única escarola del mercado? ¿Se la vendo? Pero esto tendrá algo de truco. Truco ninguno. Un euro y se la vendo. ¿Vamos a traer? Venga. Ala, pues vendida. Una escarola, ¿cómo la vas a preparar? Con vinagrico, aceite, tipo ensalada. Todo el mundo igual, ¿eh? Con la ensalada. Sí, sí, a mí me encantan las escarolas para la ensalada. Bueno, escarola vendida. Vamos a recapitular. Se recoge en invierno. Tiene que estar bien blanquita por dentro para que esté sabrosa. Y sobre todo, se prepara solo en ensalada. Así, con esto, con granada. Así que ya saben, a comprar escarola y a disfrutar de ella. Pues ya lo han oído. Nos decían que la escarola se puede comer en ensalada con un buen aceite. Y precisamente, el llamado oro líquido ha sido el protagonista de unas jornadas gastronómicas en Zaragoza, donde han lucido gran parte de productos aragoneses. El Aceite del Bajo Aragón patrocina esta sección. Cuartas jornadas gastronómicas en Zaragoza, donde podemos encontrar embutidos de fuente todos, también queso de las cinco villas, la trenza de almudébar o las frutas de Aragón. Jornadas dirigidas fundamentalmente, Pilar, a profesionales. A profesionales del sector, simetres, humilleres, restaurantes, hoteles, pequeños productores, bodegas, productores grandes, cooperativas. Lugar destacado, casi protagonista en estas jornadas, tiene el aceite de oliva. Sí, es uno de los productos que se presentan en la muestra y que me interesa destacarlo porque considero que es un producto esencialmente español. En base de nuestra dieta mediterránea, prácticamente su signo de identidad, de amplias y extraordinarias beneficios para la salud, para la alimentación, para la digestión. Y sin embargo, un producto que está en serios peligros de subsistencia. Y lo digo con ese dramatismo, porque sus precios de venta y de comercialización no cubren los costes que están teniendo los agricultores para producirlo. Y los expertos que participan en estas jornadas también van a poder degustar aceite de oliva virgen extra. Pues efectivamente, van a poder degustar, probar, admirar este oro líquido, esta joya estupenda que es el aceite de oliva virgen extra. En vinos está la denominación de origen Cariñena, la de Campo de Borja y la de Calatayú. Claro, porque de las cuatro denominaciones que hay en Aragón, tres están en la provincia de Zaragoza. Eso quiere decir que es un gran motor de desarrollo económico de nuestra provincia. Además de ellas, hay otras muchas bodegas englobadas en vinos de la tierra. Pues acabamos brindando por los productos aragoneses. Por los productos y por sus productores. El aceite del Bajo Aragón patrocina esta sección. Continuamos hablando de la Navidad. Enseguida, en unos minutos, veremos el encendido de las luces en directo de la Plaza del Tórico de Teruel. Pero uno de los propósitos que siempre pedimos para el nuevo año es ir más al gimnasio, ¿verdad? Con este propósito, Antonio ha visitado un nuevo centro deportivo que ha abierto en Zaragoza con muchas novedades. Vean. Se acerca la Navidad y todos queremos estar un poquito más guapos. Por eso, nosotros les recomendamos siempre que hay que cuidarse un poquito, aunque sea. Y hoy les vamos a ofrecer, además, diferentes alternativas deportivas innovadoras para que hagan ejercicio sintiéndose bien y, además, pues eso, precisamente, innovando. Por eso estamos con Sonsoles. Sonsoles es una chica que acaba de abrir un gimnasio aquí en Zaragoza hace solo unos 10 días, ¿verdad? Y aquí ofreces actividades muy diferentes, ¿verdad? Muy innovadoras. Pues mira, en este gimnasio ofrecemos actividades de todo tipo, pero tenemos algunas que son no exclusivas, pero muy poco conocidas. Como, por ejemplo, esta que estamos viendo aquí, ¿no? Esto es el indoor walking. Es una actividad cardiovascular que la gente es tipo spinning, pero, bueno, tiene diferentes, pues, empuñaduras, pues, hacer diferentes ejercicios, tenificas mucho piernas a la vez que los brazos. Podríamos decir que es como el spinning, ¿verdad?, pero en elíptica. Pero en elíptica, eso es. Lleva la misma metodología y, bueno, va con la música, el ritmo de la música. Es una clase muy animada y la gente, pues, sudando está encantada de hacerla. Ejercicio cardiovascular, ¿verdad? Ejercicio cardiovascular, sí. Luego, si de repente queremos hacer ejercicio de fuerza, nos acercamos aquí y aquí tenemos el TRX. ¿Qué es esto del TRX? Mira, el TRX lo que tiene es que es un trabajo de tonificación de todo el cuerpo en el que no empleamos ningún tipo de maquinaria. Simplemente empleamos la suspensión del cuerpo en el efecto de la gravedad y podemos trabajar, pues, tanto la tonificación del cuerpo como el tono cardiovascular porque trabajamos con muchas pliometrías y muchos ejercicios explosivos para toda la familia. Y lo único que se utiliza son estas cuerdas, ¿no? Estas cuerdas. Este es un ejercicio que viene adaptado de ejercicio militar, con lo cual ellos, cuando entrenaban, no tenían ningún tipo de maquinaria, empleaban las cuerdas y, pues, trabajar todo tipo de ejercicios. ¿Y cuánto dura una clase de TRX? Pues, tenemos clases más rapiditas, que son de entre 15 y 20 minutos, y clases más duras, que combinamos con cardio vascular, unos 45 minutos. Vaya, le voy a preguntar ya a este caballero un segundito. ¿Cuesta mucho trabajo esto del TRX o no? No, con práctica enseguida se coge. Sí, se lleva bien, ¿no? Sí, no cansa mucho. ¿Y nota usted la fuerza? No, porque trabajas con tu cuerpo tampoco haces más de lo que debes. O sea, que bien, perfecto. O sea, que lo justito, ¿no? Y, precisamente, ya para acabar esta sesión de deporte, lo que vamos a ofrecerles es esto que encontramos aquí, esta hamaca, podríamos decir, que es el pancafit, ¿verdad, Iñaki? El pancafit, sí. ¿En qué consiste este ejercicio? Pues, es una hamaca de estiramiento, ¿vale? Es una máquina que te estira y puedes ir subiendo el nivel al cliente. El cliente no es el que hace el ejercicio, sino que la propia máquina le ayuda. Ahora, ¿ves? Le podemos subir un poquito el nivel a ella, para que ella lo note, un poquito más. Le podemos subir tanto de las piernas como de la parte del tórax. Ella es intentando juntar las piernas, pero le cuesta muchísimo. De hecho, si le notas, está temblando. Ponle la mano, ponle tú la mano. Intenta juntar las piernas, ¿vale? Intenta empujarlas a la vez que las empuje, estás apretándolas, para, ¿vale? Y ahora, para que notes la cortada que está, respira normal, ¿vale? Ahora, vas a respirar como si te quitaras un peso de encima. Inspiras y exhalas como si te quitaras un peso de encima. Vais a notar como baja el esterno muchísimo más, se hunde muchísimo más y el cuello estira. ¿Con todo esto qué conseguimos, Iñaki? Pues, conseguimos estirar toda la cadena muscular sin compensación ninguna. Estira toda la cadena muscular desde arriba hasta abajo. Toda la cadena posterior, toda la cadena anterior. Puede trabajar con las anillas, agarramos arriba y puede trabajar también la apertura de la cadena anterior. No solo la posterior, sino que trabaja las dos cadenas. Pues ya lo saben, señores. Todas las alternativas deportivas las tienen en este gimnasio para estar a punto para esta Navidad. Navidad que ya se vive en Teruel, en la Plaza del Torico. Es el turno de ver el encendido de luces, Beatriz, porque todo está ya preparado. Ya estamos todos preparados, Salva. Decíamos que iba a ser inminente y como ves, estamos encima de este escenario, justito, justito al lado del árbol de Navidad que va a dar comienzo a estas Navidades en Teruel. Y yo creo que lo único que falta es encenderlo, me parece a mí. Ahí, mira, esa cuenta atrás que está haciendo David Sancho. ¡Todos juntos! ¡Feliz Navidad para todos los turolenses! Y ahí vemos cómo luce precioso Alba, ese torico con todas esas luces y ese árbol que tantas veces pasamos por esta plaza y que tantas veces los turolenses van a poder ver durante estas Navidades. Yo voy a ver si puedo hablar un momentito con Sancho, que ahora van a brindar. ¡Un momentito, David! ¡Ay, te cojo rápidamente! ¡Madre mía! Que ha sido el encargado de la cuenta atrás este año. ¡Qué irresponsabilidad he tenido, pero me ha merecido la pena! Porque mira, Teruel está todo ahí viviendo, todos los niños. Es una fiesta y la fiesta nada más acaba de comenzar. O sea, que esto sigue. Eso hay que dejarlo claro, ¿no? ¡Oye, chicos, chicos, tranquiles! Que eso me han contado que vas a ir repartiendo besos por ahí por Navidad. Efectivamente, efectivamente. ¿Me puedes dar una a mi besa, Bea? ¡Ah, claro, ahora yo quiero uno tuyo también! ¡Me encanta! Así lo a gusto. Hay que dar besos esta Navidad a todo el mundo, es lo que dice la Asociación de Comerciantes del Centro. Y la verdad es que ahí vamos a dar ese brindis de todos, vamos a dejarles un poquito así, para que veamos que celebramos la Navidad con los troleses y, por supuesto, Alba, con todo Aragón. ¿Qué te ha parecido esas luces del Torico? Pues, desde luego, preciosas, ¿eh? Está toda la plaza emocionada y muchísimo ambiente, a pesar del frío. ¿Cómo es? ¿Qué os parecen las luces? Ahora que estáis aquí todos saltando, mira que tranquilitos estáis ahora, ¿eh? Me parece genial. ¿Os parece cómo? ¡Muy genial! ¿Son bonitas? ¡Sí! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Qué di qué quieres decir? ¡Nada, nada, 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 nada! ¡Están emocionados! Este chico es lo que pasa, Albao, que es que hoy están revolucionados, porque también ha estado aquí Bob Esponja. Ha estado Dora la Exploradora. ¿Quién más ha estado? ¡Spiderman! Han venido para saludar a todos los niños antes de que se enciendiera este árbol navideño y yo creo que han comido muchos chocolates. ¿Sabéis que tenéis bigotes todavía de chocolate, eh? ¿Eh? ¿Aún nos queda un poquito? ¿Verdad que sí, Mónica? ¿Pero no te lo has acabado aún? ¿Se te ha enfriado ya? Sí. Bueno, no pasa nada, ¿no? No, no pasa nada. Ellos han tenido, Albao, los más pequeños, chocolate y lengüetas, lo veíamos hace un minuto. Y ahora, después del encendido de estas luces, tenemos para los más mayores champán y turrón. O sea, que aquí nadie se va a ir a casa sin merendar un poquito en Teruel. Y hay que decir, hay que decir que tenemos estas luces y tenemos pocas más, porque este año ha habido recorte en esas luces para ahorrar. Y voy a ver si conmigo viene Rodolfo para que nos cuente un poquito más. Este año tenemos, entre tanto, niños, Rodolfo, que no llegó a ti. ¡Qué bien estamos aquí! ¡Qué bien, cuánta felicidad! Que digo, ¿ha habido recorte en luces este año para ahorrar un poquito? Sí. A ver, nosotros lo hemos entendido. Nosotros compramos luces hace dos años y las que se han puesto en el centro histórico han sido las luces nuestras. Nosotros entendíamos al ayuntamiento que llevábamos un acuerdo, que las comprábamos, yo las ponía. Y ahora estamos agradecidos de que ese acuerdo se haya mantenido, ¿no? Hemos entendido, se han puesto algunas menos, pero bueno, la situación es lo que nos toca ahora, ¿no? Toca, digamos, apretarse el cinturón también en Navidad, pero lo que no va a significar que la celebremos igual que todos los años. No, exactamente. Para eso estamos encargándonos los comerciantes de animar mucho las fiestas. Aquí en Teruel tenemos una batería de actuaciones enorme. De hecho, ya ha comenzado con los descuentos que hay en las tiendas, por besos, porque la campaña está en la vida de estos besos por Navidad. Ah, y si ya me ha pedido David Sancho, ya me ha pedido besos. Claro que sí, porque David Sancho es nuestro compañero de viaje este año y toda la variedad va a versar en torno a David Sancho y sus besos por Navidad. Entonces va a haber un montón de actuaciones, todo relacionado con besos. Lo que queremos es que la gente ría en las tiendas y asocia el comercio con buenos momentos. Pues yo creo, Alba, que todo el mundo ya lo sabe bien. Si pasa por Teruel, por el centro histórico, lo que tiene que hacer es dar besos, dar y recibir muchos besos y pasar por esta plaza del Torico porque realmente desde aquí, desde los pies de este árbol, yo te digo que se ve mucho mejor. Y solo tengo que decir una cosa por mi parte, feliz Navidad a todos. Claro que sí, que se paren en esa plaza del Torico para apreciar esas preciosas luces y así es. Feliz Navidad a todo Teruel, a ti también Bea. Los precios de las plazas de garaje, tanto para venta como para alquiler, han descendido a causa de la crisis. Lo hemos comprobado hoy en Zaragoza, donde los descuentos han llegado hasta un 40%. Eso sí, las diferencias entre barrios también son considerables. Enseguida lo vemos. Pero antes tenemos que volver hasta Aguilón porque nos están esperando las mujeres de la Asociación Santa Cristina. Ah, ya nos avisabas antes Yolanda que nos tienen preparados unos ricos buñuelos, ¿verdad? Los tienen preparados pero no vamos a verlos hasta el final, hasta que no nos enseñen a mezclar todos estos ricos ingredientes que tenemos aquí y en especial este, Alba, porque esta miel, Lola, es del bosque de Aguilón. Sí, 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 de las abejas de Aguilón, sí. ¿La recogen aquí todo? Sí, sí, sí. O sea que tenemos ingredientes naturales 100%. Todos del pueblo. Bueno, pues antes de comenzar a presentar esos ingredientes vamos a presentar a Concha, que va a ser hoy también nuestra pinche. Concha, buenas tardes. Buenas tardes. Y antes de nada tenemos que decir que vamos a necesitar antes los ingredientes, las herramientas. Una buena tabla y ¿qué más? Y el adelgazador. El adelgazador, que es que me ha encantado. Me ha encantado el nombre con el que ha bautizado Concha al rodillo. Pues vamos allá con esos ingredientes, Alba, para esta receta. En primer lugar vamos a necesitar una taza de café, aquí la estamos viendo, llena de aceite de oliva. 300 gramos de harina. Como aquí todo lo hemos medido por tazas de café, pues tenemos que decir que vamos a necesitar dos tazas de café, pero en este caso rellenas de agua. La fantástica miel de bosque que tenemos aquí es de romero y despliego, me decía. Y bueno, el toque, que es un chorrito de anís. Porque ustedes me decían que estos buñuelos de miel son típicos de aguilón. ¿Y cuándo los hacen? Para Navidad, para la noche de Navidad y para el postre. O sea, en Nochebuena todo el mundo en su casa tiene buñuelos. Todos. Pero cada uno con su toque. Sí, sí. Y usted me decía que su toque, ¿cuál es? La miel, el agua y el aceite. El anís, me había dicho usted que no. Ah, el anís. Sí, sí, sí. Claro, que ahora quería disimular ella y sabemos, claro, porque Concha me ha dicho que ella no lo hace con anís. Yo no, yo no pongo anís. ¿Y por qué me da así en el codo? ¿Qué le echa? ¿Qué le echa entonces? Pues nada, lo mismo, pero ¿qué anís lo pongo? Sin anís, sin anís. Bueno, tenemos que decir, Alba, que en unos segundos vamos a preparar estos buñuelos. Pero que mientras estamos aquí trabajando las tres en raya, que ya hemos bautizado al grupo de cocineras, tenemos ahí al resto de las señoras más espabiladas que están echando una partida al rabino. Así que dentro de unos minutos que me han dicho, Concha, que hacen trampas. Eso dicen, muy tramposas son todas. Todas, pero vaya tela. Pues ahí se está. Pero por las que juegan sin perras. Menos mal, porque si encima se jugasen los capitales, aquí salíamos a tiros. Estas las denunciaban. Seguro, seguro. Bueno, pues Alba, dentro de unos minutos vemos cómo termina la partida y empezamos a preparar estos ricos buñuelos de miel. Pues así es, os dejamos a unas con el rabino, otras con las manos en la masa y enseguida volvemos hasta Aguilón. Bien, mientras les contamos que esta noche en Zaragoza se celebra una curiosa fiesta que cuenta con un protagonista muy especial. Se trata del bigote. Hola, Antonio. Buenas tardes, Alba. Hola a todos. Muy bien lo has dicho tú. Una fiesta muy especial y que va a tener un protagonista de excepción. Y es esto que estás viendo aquí, que tiene este señor un bigote. Yo llevo barba, ¿eh? El bigote, bueno, él y todos los caballeros que se pasen esta noche por la Sala López o ahora mismo por la Sala Gallagher. ¿Por qué? Se celebra una fiesta, además, con un motivo muy especial. Y es para intentar dar visibilidad, sobre todo, a los cánceres que afectan, ¿verdad?, a los hombres, como por ejemplo el cáncer de próstata. ¿Verdad, Jason? Sí, es cierto, es cierto. Es una fiesta, bueno, un movimiento de Movember que empezaron hace varios años en Australia para promover la idea de que cáncer de próstata es una cosa muy serio, que mueren muchos hombres en el mundo, en España, 6.000 al año, más o menos. Movember es la asociación que promueve esto, una asociación mundial, ¿verdad? Sí, mundial, mundial. Empezaron los australianos hace unos 8 años y en Zargoz es el primer año que celebramos este movimiento para dejar bigote. Se intenta recaudar, además, dinero, ¿verdad?, para invertir en investigación. El año pasado me decías que se habían recaudado 25 millones de euros. 25 millones de euros en el mundo, en el mundo. Este año, en el día de hoy, en el mundo han recaudado unos 75 millones de euros. Un aumento impresionante. Hoy es el colofón final a esta fiesta, una fiesta que empieza a primeros de noviembre y en la que todos los hombres se tienen que afeitar. A partir de ese momento hay que dejarse el bigote crecer y un mes después, como puedes comprobar, este es el resultado que vemos. Muchos bigotes por muy buenas causas y, además, bigotes de muchos tipos. Yo no sé si tú conoces los tipos de bigotes que hay. Pues no, los veíamos ahora mismo en esa ilustración. Me imagino que muchos estilos diferentes, ¿no? Te vamos a presentar algunos, fíjate. Jason, por ejemplo, lleva el bigote de camionero. ¿Verdad, Jason? Sí, cierto, cierto. Bigote de camionero. Este chico por aquí, este bigote así tan sofisticado y tal, lo hemos bautizado como el bigote de mosquetero, ¿vale? O de Shakespeare, podríamos decir también. Este chico que parece que ha salido de una serie de televisión, ¿verdad? Lleva un bigote, pues, digamos, años 70, ¿no? Sí, más retro. ¿Te ha costado mucho tiempo de dejarte este bigote? Tardo en crecer. El mes entero, ¿verdad? Sí. ¿Y te lo piensas quitar? Sí, mañana me lo recortaré y dejaré otra vez que crezca la barba. Igual lo coges como una moda, ¿eh? Y te dejas el bigote, no lo sé. De los 70 vamos un poquito más atrás, ¿verdad? Y este es de los años 60, podríamos decir. ¿Usted tiene pintas de llevar bigote siempre? ¿Sí o no? No, soy más de patillas, pero bueno. ¿Más de patillas? Sí, pero bueno, está bien. Por una buena causa, ¿verdad? Siempre está bien. Y por aquí tenemos un par de bigotes tipo mosquetero, podríamos decir. Bueno, como te comentaba Alba, el colofón de la fiesta de hoy se pondrá esta tarde en la Sala López de Zaragoza y ahí se celebrará esta fiesta, una fiesta Motown. Tomás, a ver, cuéntanos, ¿qué es esto de la fiesta Motown? Bueno, pues al finalizar el mes de noviembre se celebran fiestas en todas las ciudades del mundo, un poco como colofón de todo este mes, todo este sacrificio que nos ha supuesto dejarnos el bigote, ¿no? Entonces hace una especie como de concurso para elegir los mejores bigotes y un poco la caracterización de esos bigotes, ¿no? La gente viene disfrazada también y se premia tanto a los chicos como a las chicas, ¿no? Y para las chicas, para las acompañantes, ¿qué premios vamos a encontrar? Bueno, pues vamos a dar cuatro premios y van a ser principalmente pues cenas en restaurantes que han querido colaborar en la campaña, como la Tagliatela o el Magazine y bueno, y luego les daremos también unas entradas dobles para cualquier concierto de la López para el año que viene, que elijan ellos y bueno. ¿Pica mucho el bigote o no pica? Pues un poquito. No se ven ahora raros sin él, ¿no, Antonio? Pero bueno, ya estoy acostumbrado, yo sí que llevo. ¿Y la familia se acostumbra o no se acostumbra? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Hombre, yo creo que se verán un poco raros. ¿Se ven raros o no se ven raros con el bigote? A ver este chico que decía que le había costado mucho trabajo. Sí, porque yo llevo el bigote mucho más corto y la novia dice que pica. ¿Me recuerdas a mi padre un montón, eh? Pues tengo menos años. Que mi padre lleva bigote también. Bueno, ya lo saben, señores, a los que les haya pillado tarde este año, el año que viene, el 1 de noviembre, todos nos afeitamos y a dejar crecer el bigote por una buena causa. Pues así es, una curiosa iniciativa, pero así es, con un fin solidario. Gracias, Antonio. Tenemos que regresar hasta Guilón. Recuerden, habíamos dejado a parte de esa Asociación de Mujeres de Santa Cristina jugando al rabino y a otras, Yolanda, ya preparando sus buñuelos. Pues exactamente, aquí tenemos a Concha haciendo hueco en la harina porque va a ir aquí una mezcla que se va a preparar con estos ingredientes, Alba. Aquí teníamos, recordamos, una taza de aceite y dos tazas de agua. Bien, pues todo esto lo hemos puesto, ¿exactamente de qué manera, Lola? En un cazo para hervir, porque tiene que ser la masa, tiene que estar escaldada. Vale, o sea que en cuanto rompa a hervir, nosotros ya lo tenemos eso listo. Sí. Muy bien, y ahora el toque, el toque de Lola, el toque de la casa, que era ese chorrito de anís que lo añade a ese agua con ese aceite y ya está. Como ya está hirviendo, ya podríamos, exactamente, ¿qué hacemos con él? Pues ahora lo vertimos aquí en la harina. Muy bien. Y ahora esto tiene que quedar muy bien mezclado. Sí. Y se tarda un ratico para esto. Sí, pero luego hay que cogerlo y amasarlo con la mano. Vale, bueno, pues vamos a dejar aquí a Concha trajinando, porque para eso la hemos contratado de pinche Concha, ¿eh? Hoy hay que trabajar, hoy toca esto. Y primero tenemos que hacerlo con la cuchara y luego con la mano. Pero, como... Para el final de toda la harina. Bueno, pero Lola, vamos a hacer una cosa. Como yo sé que usted tiene madera de artista y esto tarda un ratito, y usted hace teatro también, ¿no? Sí. Y canta. Alguna vez, pocas, pero... Como en la televisión hay que entretener y ahora vamos a estar aquí un rato, dale que te pego a la masa, pues le voy a pedir a usted, por favor, que nos cante una de esas canciones con las que se luce en el teatro. Uy, madre mía, no sé si me acuerdo. Como alguna se acordará, mujer, venga, ala, arranquese, que sí que se arranca. En los carteles han puesto un hombre que yo no puedo mirar, Francisco Alegre, hola, Francisco Alegre, hola. La gente dice, viva los hombres cuando lo ven, Torea, lo han ensayado. Estás llorando por él con la boquita cerrada, porque me... Siga, porque la... Siga, 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 siga cantando, sigue, porque mientras está ambientando Lola, siga, 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 cante que es la banda sonora, porque mientras Lola está ahí, dale que te pego al Francisco Alegre, siga Lola, que me deja fatal, eso. Pues mientras está Lola cantando y concha masando, vamos a ver cómo sigue la partina del Rabino, que me cuenta, cómo va la cosa. Bien, bien, que he cerrado dos veces. ¿Cuánto, cuánto? Dos veces he cerrado. Lo que ha ganado dos veces. Sí, claro. ¿Lola siga? Siga. Sí, que no nos aclaramos. Sí, me ha cansado Lola. Pero me han dicho que siempre hay dinero aquí encima de la mesa, pero eso lo han escondido, ¿eh? Sí, sí, no lo ves, y ahora me viene un Rabino. Que nos decía, uy, pero no lo diga, porque le están oyendo ahora todo el mundo, ahora pueden llamar a cualquiera que esté viendo por la tele, a ella sí le dice lo que tiene usted. Ah, que es igual, si nos decimos todo, si entre amigas. Sí, que me han dicho que se miran las cartas y todo. Sí, 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 claro. Pues aquí las dejo, luego me dicen quién ha ganado la partida. Uy, sí, ya hemos terminado. Bueno, pues ya ha terminado Concha de darle ahí, ya no ha terminado usted la canción, ¿eh? Luego me la termina. Y ahora vamos a las manos, porque un buen... Ya que me toque un poco más. Bueno, bueno, además, bueno, es que, a ver, yo Lola no le he comentado un pequeño detalle, pero me gustaría saber, esta es la sede de la Asociación Namás de Casa, ¿qué hace esa botella de whisky allí al lado del fregadero? Pues me lo hemos comentado antes. ¿Qué hacía ahí? Pero no es whisky, es Moscatel. Ya, claro, claro. Claro, Moscatel. Para cocinar, me ha dicho usted. Bueno. El caso es que se me ha puesto usted un poco colorada, ¿eh? Oye, Lola. He bebido ya. Dime Alba. Y también tenemos que decir que vaya lujo de asociación, ¿no? Vaya cocina tienen. Esto ya está. Y qué bonito, además. Exactamente. Porque esta es la cocina. Antes vimos el salón donde hacen las manualidades. No se pueden quejar, ¿no? Tienen ustedes una sede de lujo. Sí, sí. Les gusta a ustedes estar aquí. Sí, muy bien, sí. Bueno, y como decíamos antes, están... Además, es un grupo que, oye, nos lo pasamos bien. Se lo pasan estupendamente, como vemos, y hacen de todo. Venga, vamos a ir a darle... ¿Cómo se llamaba esto? Dígame. El delgazador. ¡Delgazador! Ya se me ha enfadado. Que es que me ha gustado mucho el mote que le ha puesto usted al rodillo, hombre. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer, Lola, es darle con el delgazador a la masa. ¿Para qué? Pues ahora para cortarle en trocicos y freírla. ¿Y ya tendríamos hechos los buñuelos? Sí, ya. Bueno, pues hemos ido rápido, ¿eh? Porque me decía usted, tardamos un ratico, pero aún nos hemos dado vida. Tiene que quedar la masa muy finica. Está bien, tendría que reposar un poco. Ah, tenemos que dejar la masa. Bueno, pues venga. Contrarreloj. Pues contrarreloj. Venga, ya podemos cortar. ¿Ya lo tenemos todo listo, Concha? Sí. Usted los hace así también en su casa, ¿verdad? Así, así los hago. Bueno, sin el anís. Sin el anís. Venga, pues vamos a ir cortando y tienen que llevar ese ancho y ya, como tenemos aquí a Lola con el automático puesto, pues ya nos ha echado dos a freír. ¿Tienen que estar mucho rato friendo? No, no, no. Venga, pues vamos para allá. Vamos a ir echando otro más. Y que se quema, que se nos quema. Que se quema rápidamente. Que se nos quema. Que está muy fuerte. A ver, ahí, hay que sacarlo ya. Venga, vamos a sacarlo, no sea que luego no nos salga rico. A ver si lo pueden sacar ahí. Aquí somos mucha gente. Siempre está aquí, le gusta más hecho o menos hecho, ¿verdad? Somos mucha gente, Alba. ¿A usted le gusta pasado o poco pasado el buñuelo? ¿Cómo salí? Bueno, esos son los primeros. Esos son los primeros. Bueno, vamos a hacer otro que nos da tiempo a hacer otro un poco mejor. Señor, nos lo estamos pasando con ella, Salva, estupendamente. A la concha, sáquelo. Sáquelo antes de que se nos queme, que la liamos. Venga, sáquelo para ahí y échele el toquecillo, claro, si es que la culpa es nuestra, siempre. Venga, échele un poquito de miel para ver cómo termina. Un poquito de miel a estos, que así ya vemos el toque final. Eso es. Eso es. Mientras usted pone ahí la miel, pues aquí las señoras del rabino me tenían ya preparada. La fuente con los buñuelos terminados. Y fíjate, Alba, que si me decías tú que la asociación, la sede de la asociación era un lujo, pues fíjate, fíjate a dónde nos vamos a ir. Aquí tenemos los buñuelos. Y yo me voy a llevar los buñuelos aquí, porque también esta es una parte importante de la casa. Y es que después de las manualidades, después del teatro, después de la cocina, llega el reposo y el café. Así que todas las personas que pertenecen a la asociación de amas de casa, se vienen aquí a tomar su cafetito. ¿Cuándo? No. Pues los días que se hacen trabajos manuales y días de fiesta. O sea que aquí hay café, sea fiesta o no fiesta. Cuando cumplimos cumpleaños de cada una, pues hacemos merienda también. Toda esta merienda, Alba, la han preparado ellas. Y yo me voy a despedir de Aguilón con uno de sus buñuelos. Qué pinta tienen, ¿eh? Buenísima vida. Pues desde luego que no se cuidan mal, ¿eh? En Aguilón, gracias también por invitarnos a su asociación. Gracias, Yolanda. Visitamos también la Puebla de Alfindén, pero por un asunto diferente. Un grupo de vecinos no puede entender la ropa en la terraza, ni tampoco dejar a sus hijos jugar al aire libre. Todo por los excrementos de las aves que han anidado en una grúa inactiva, abandonada, situada junto a esas viviendas. Un problema que además estos vecinos iban sufriendo ya varios años. La grúa que tenemos aquí arriba es la que lleva aquí en esta obra parada cuatro años, de la cual estamos sufriendo el anidamiento de todo tipo de pájaros. En verano hemos tenido cigüeñas. Anteriormente ya hubo un nido que en su día quitó el seprona, pero que obviamente han vuelto a anidar. Ya lo que tenemos es lleno de tordos, como es la época de la oliva, pues se alimentan de olivas. Y lo que veis en el suelo son restos de los excrementos de las olivas de los tordos. Las consecuencias de esto es que está todo el jardín lleno de excrementos de tordo. La casa del crío donde venía a jugar también está llena de cagadas, por eso hablando pronto y mal. Y eso lo que hace es que aquí al jardín no se pueda salir para nada. Aquí el chico no puede salir a jugar, ni haga buen tiempo, ni haga mal tiempo. Y tenemos el jardín inutilizado, con lo que ello conlleva pues de que tiendes la ropa y se estropea. Las fachadas están todo el día pringadas, solo se limpian cuando llueve o cuando las limpias tú. Y bueno, esto no es de recibo. También la grúa en su día por estar parada pues tuvo pérdidas de aceite y también tuvimos manchas y problemas con el aceite en el suelo. Hemos tenido de todo, a tutiprenda, a elegir. A ti te ha tocado la peor parte, podríamos decir, ¿no? Sí, porque las grúas no se pueden frenar, tienen que estar en plan veleta para que el viento no las obligue y las pueda llegar a tirar. Y tenemos la suerte aquí de que el viento sopla como sopla. Por tanto, la oscilación de la grúa es muy poca, pero siempre en ese sentido. Con lo cual, el vecino que tenemos aquí a la izquierda, el del número 8, también está afectado, aunque un poquito menos. Y el del 4, que está a la derecha, pues también otro poco menos. El prácticamente el 90% del tiempo la agusta en esta posición, con lo cual el que le está perjudicando más es a mí. Y ahora tenemos excrementos que como este dejezo de suelo es antideslizante, es poroso, pues todo el aceite que sueltan las olivars de los tordos se va a filtrar igual. Se lo va a chupar en la piedra. Estaremos igual. Tú lo limpias, la porquería la quites, pero la mancha se queda. Entonces estaremos igual. Nos tocará dentro cuando acaben ya el final la obra y que la grúa se la lleven, volver a levantar todo el suelo otra vez y volverla a poner para que esté por lo menos digno que se vea, que no se vea que esto sea un estercolero. Es una obra que comienza en el 2007 con una empresa de aquí de Zaragoza. En el 2010, estando la obra parada, otra empresa vuelve a prorrogar la licencia de obras adjudicada hasta junio del 2012. En principio el ayuntamiento que como hasta el 2012 tiene licencia de obras, de una gestión del gobierno anterior, pues tiene licencia mal concedida, no pueden hacer nada. El tema está que alguien, la constructora, la promotora, el de la grúa, alguien responsable, pues se haga cargo de los daños que está causando y que diga, bueno, José Antonio, mira, cuando acabe la obra, nosotros, sabiendo el daño que te hemos causado, lo apañaremos y ya está. Bueno, pues suficiente ya. Pues cuando acabe la obra, si alguien se ha hecho cargo, pues lo reparará y se entra a Pascuas y ya está. Pero de momento alguien, por lo menos, que se preocupe de lo que está pasando, que dé la cara y que diga, bueno, pues que nos deje un poco más tranquilos de los que estamos. Pues tras este problema vecinal nos marchamos a publicidad, pero enseguida les mostramos un gran taller artesanal. Es este que ven, donde realizan muñecos y muñecas de trapo. Enseguida vemos cómo lo hacen. ¿Se han preguntado alguna vez dónde se recogen las ofrendas y donaciones que se hacen a la Virgen del Pilar? Pues se guardan en este precioso museo que alberga cientos de objetos, muestras de cariño de miles de personas. Y también les contaremos que los precios de las plazas de garaje, tanto para venta como para alquiler, han descendido a causa de la crisis. Lo hemos comprobado en Zaragoza, donde los descuentos llegan hasta un 40%. Eso sí, las diferencias entre barrios son notables. Enseguida lo vemos. Hasta ahora. Háblame de tu sueño. Siempre se repite, voy en un barco hacia la...